¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás nervioso? Demos lo mejor, ¿sí? ¡Nos vemos! ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Te encuentras bien? Este es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te calleras, ¿verdad? ¿No te encuentras nervioso? Demos lo mejor, ¿sí? ¡Nos vemos! ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te calleras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor, ¿sí? ¡Nos vemos! ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe ¿Estás bien? Es este ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te calleras, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Kree, perdón por usarlo sin preguntar Eh, pero sería una molesta si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor, ¿sí? Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Kree, perdón por utilizarlo sin preguntar Sí, pero sería una molesta si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor de nosotros, ¿sí? Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor, ¿sí? Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor ¿Sí? Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdóname por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor ¿Sí? Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te cayeras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor Nos vemos ¡Hable con una chica! ¡Hable con una chica! ¿Qué pasa? Para convertirte en héroe Es este ¿Estás bien? Es mi Quirk Perdón por usarlo sin preguntar Pero sería una lástima si te cayeras, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor Nos vemos ¡Hable con una chica! Da el primer paso Para convertirte en héroe Es este Es este ¿Estás bien? Es mi Kirk, perdón por usarlo sin preguntar, pero sería una desgracia si te callaras, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Demos lo mejor, nos vemos ¡Hable con una chica! Gracias por ver el video